Se trata sobre los fuegos labiales. El fuego labial, o la verdad, es que es un tipo de herpes. Entonces, en mi familia, mi hermano siempre tuvo los malvados fogazos, ¿no? Y ya sabemos que el remedio es una pomadita así, bien cara, por cierto, súper cara. Y que si no te apuras y te la pones en el primer día, pues ya te amolaste, porque aún así te sale, ¿no? Y es muy fea, porque aparte de que se ve muy feo, ¿verdad? Pues sí duele. Es doloroso y es feo, ¿no? Mi hermanito se quejaba, ya cuando le iba a salir esa cosa y no tenía la medicina esa de químico súper malvadísima, que cómo le iba a hacer, ¿no? Pues bueno, pues fíjense que aquí en doTERRA tenemos un remedio 100% natural. Pero les voy a decir que es uno de los aceites más preciados que tiene doTERRA. Y es el aceite de melisa. El aceite de melisa es un aceite muy potente, muy potente, que puede ayudar de manera extraordinaria con los fuegos y con el famoso, pues sí, los fuegos, ¿no? De los labios. El aceite de melisa, les quiero platicar un poquito de ellos. Es, en primer lugar, me puse a buscar aquí en este librito, ¿verdad? Que ya les he estado platicando en varios videitos. Y me puse a leer que el aceite de melisa, fíjense, sus usos primarios, pues es antiviral, pero es un antiviral potente, o sea, no es cualquier cosa. Es calmante, ayuda para la herpes labial y para infecciones virales. Entonces, de verdad que es un aceite que se puede tomar, se puede tomar, se puede poner de manera tópica, con poquita cantidad porque de verdad arde. Y también se puede poner en un rulón con coco fraccionado. La mera verdad, como esta enfermedad es bastante contagiosa, yo sí, no te recomiendo, casi siempre recomiendo que el mismo frasco lo tomes, lo abras, y lo que está en el borde, te lo pongas, ¿no? Ese es el aceite de Air Eggs, huele delicioso. Pero en este caso no te lo voy a recomendar así, porque para mí siento que deberías de hacerlo en un recipiente, tienes que hacerlo en un recipiente adicional. Entonces, puedes agarrar un rolón, especialmente para tu fueguito, o puedes tomar, por ejemplo, uno de los pequeños frasquitos chiquitos de muestra que le sale un cuarto de gota. O sea, voltearlo de lejos y ponerte un cuarto de gota y ponerlo específicamente en el área afectada. Tienes que hacer esto por lo menos unas, muchas veces en el día, o sea, los aceites esenciales funcionan mientras más veces te los pongas. Pero en momentos separados, el efecto va a ser mejor. Entonces, te puedes estar poniendo menos de una gotita, o sea, un cuarto de gotita en el labio cada dos horas, dos horas, dos horas, dos horas, hasta que lo veas desaparecer por completo. Entonces, esta es una maravilla de aceite esencial. Es muy raro encontrar el aceite de melisa puro y de grado terapéutico. Entonces, yo no te recomiendo que intentes un aceite de melisa de cualquier lado. Tiene que ser el de doTERRA. Porque muchas veces caemos en la tentación, de lo barato sale caro. Y luego van a decir, que Delia me dijo, ahora, este, es un aceite bastante costoso. Entonces, si tú estás en doTERRA, pues te recomiendo que lo compres con los puntos que te da la orden de lealtad. Así es como yo me he hecho de mis mejores aceites y de mis más caros aceites esenciales. Te recomiendo, de verdad, que actives tu orden de autoenvío, que es tu orden de lealtad. Acuérdate que cada vez que tú compres con tu orden de lealtad, esta te va a dar puntos. En tu primer mes te va a dar el 10%, después el 20% a los 4 meses, después el 20% a los 7 meses, después el 30% cuando hagas un año. Y entonces, conforme vas juntando esos puntos, no te los gastes. Entonces, velos guardando, 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 hasta que tengas los que necesitas para que tu aceite de melisa te salga gratis. Porque tanto el aceite de melisa como el aceite de rosa son de los más costosos que tiene doTERRA. Pero por lo mismo que es un aceite tan precioso, tan raro, tan difícil de extraer y tan curativo, pues por eso cada gota lo vale. Cada gota lo vale. Entonces, haz eso, sigue mi consejo, activa tu orden de autoenvío, guarda los puntos y ahorralos para que ese aceite te salga gratis. Espero que este video te haya gustado, que tengas muy bonito día, que Dios te bendiga. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete, compártelo. Y si has usado este consejo y te ha funcionado, por favor déjalo en los comentarios y dinos cómo te fue. Que tengas muy bonito día y que Dios te bendiga. Bye, bye. ¡Gracias por ver el video!